Un saludo fraterno para todos mis compañeros judiciales, funcionarios, jueces, defensores públicos y fiscales. Estamos hablando en este momento sobre ciertas normas que entraron en vigencia desde el momento en que se publicó en el registro oficial el Código Orgánico Integral Penal. Y me voy a referir a lo que disponen los artículos 560 al 570 de dicho cuerpo legal. Entonces tenemos que decir que la oralidad entró en vigencia como principio constitucional desde que se publicó en el registro oficial, conjuntamente con los principios del debido proceso y las normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo tanto, es de mucha importancia y es un tema de actualidad que deben tomar en cuenta todos los operadores de justicia, incluidos los abogados en libre ejercicio de la profesión. Y a falta de ellos que hayan sido contratados por los interesados, están los señores defensores públicos. La oralidad siempre facilita el cumplimiento de todos los principios del debido proceso. Garantiza la observancia de los derechos de cada uno de los intervinientes en un proceso, ya sea del ejercicio de la acción pública o del ejercicio de la acción privada. La oralidad siempre se basa en audiencias y las audiencias son esenciales para poder cumplir con otros principios fundamentales, como es el de concentración, el de contradicción y el de inmediación. Aclarando que todas las audiencias, la norma general, son públicas, pero hay audiencias que tienen el carácter de ser reservadas y los casos están expresamente determinados en la ley, en delitos que atenten a la integridad sexual y reproductiva, en delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar y sobre los delitos que atenten a la estructura del Estado constitucional. Esas son las excepciones. En los demás casos, todas las personas que están interesadas en concurrir a una audiencia pueden hacerlo con ciertas limitaciones. Por ejemplo, los medios de comunicación social no pueden hacer una afirmación directa de las audiencias que se lleven a cabo tanto en los jurados de garantías penales, en los tribunales, en las cortes provinciales o en la Corte Nacional, dependiendo del caso. Tienen esa restricción. Lo único que pueden hacer es concurrir a escuchar a las audiencias, pero no hacer ni grabaciones ni filmaciones. Eso está terminantemente prohibido por nuestra legislación. Es importante que el juzgador, ya sea un juez unipersonal o un tribunal, para instalar una audiencia, necesita primero pedirle al señor secretario que verifique quiénes han concurrido a esa diligencia y será el señor secretario el que certifique ese particular. Y a esa audiencia, si estamos en una audiencia de juicio, deben comparecer a más de los señores jueces y secretario que certifica. ¿Quiénes? Los sujetos procesales. Y cuando hablo de los sujetos procesales me estoy refiriendo al fiscal, al abogado de la defensa o defensor público y también al abogado defensor tanto del ofendido como del procesado. Entiéndase que cuando hablo de procesado, es el único nombre que lleva durante toda la tramitación del proceso penal. Antes de iniciar la instrucción, es decir, investigación previa, toma la designación de sospechoso. Pero una vez que se inicia la instrucción, únicamente su designación o su nominación es procesado. Ya no podemos utilizar imputado, acusado, pero eso ya cuando entra en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal en su totalidad. Es decir, en los 180 días que se dice en la transitoria de dicho cuerpo legal. Una vez que el secretario certifique la presencia de los sujetos procesales, también hará referencia a los testigos y peritos que han sido notificados y que deben rendir sus declaraciones en dicha audiencia. Si están todos los sujetos procesales y los testigos y peritos, el que está presidiendo la audiencia tiene que declararla iniciada. Si no están presentes, entonces viene la audiencia fallida. Y cuando hay audiencia fallida, entonces tenemos que tomar en cuenta ciertas normas que están determinadas en los artículos 560 al 570 de este nuevo Código Orgánico Integral Penal. Si la audiencia se declara fallida, no por responsabilidad o culpa de la Administración de Justicia, entonces, si es atribuible al procesado, él es el que provocó esta audiencia fallida, tiene un efecto inmediato. Y eso tiene relación directamente con la caducidad de la prisión preventiva que está determinado tanto en la Constitución de la República como en las leyes vigentes en nuestro país. Conocemos que la prisión preventiva caduca en seis meses y en un año en delitos sancionados con penas privativas de la libertad, es decir, la pena de reclusión, aclarando que en la actualidad ya no hay penas de prisión ni de reclusión, sino únicamente penas privativas de la libertad individual. Pero para este efecto, sí se considera que si es un delito sancionado hasta con cinco años, será en seis meses la caducidad de la prisión preventiva. Si es más de esa pena, entonces es un año para la caducidad de la prisión preventiva. Si la audiencia fue declarada fallida y esta fue atribuida a este tiempo o esta circunstancia fue atribuida al procesado, entonces este tiempo no se contará para tal situación. Es decir, que desde el momento en que se declara fallida hasta que se instale la nueva audiencia, será un periodo que no se toma en cuenta para la caducidad de la prisión preventiva. Tenemos que tener muy en claro sobre este particular. Cuando ya la instalamos la audiencia, si la misma va a durar un día, dos días o muchos días, entonces el juez que está dirigiendo la audiencia tendrá que suspenderla. Si es en el mismo día, hasta dos horas como dispone este código. Si es más de un día que va a durar la audiencia, entonces se suspenderá para reinstalarse al siguiente día y así sucesivamente hasta que se culmine con esta audiencia. Porque hay muchas audiencias donde hay procesados que en definitiva son muchos y consecuentemente necesitamos mucho tiempo para recibir toda la prueba y los alegatos que significan tiempos muy grandes, muy largos en una audiencia de juicio. Pero tenemos que darle la libertad para que los sujetos procesales puedan presentar todas las pruebas y sus alegatos porque nadie les puede restringir este derecho, ya que es un derecho constitucional. Y este derecho está garantizado por la Constitución en el artículo 76.7 y todos sus literales que hace referencia al derecho de defensa que tienen cada uno de los litigantes en un proceso penal. Pero también hay que considerar que el juez que está dirigiendo la audiencia debe poner la disciplina, el orden. No puede generar un caos. Por lo tanto, si está perturbando el público, tendrá que decir a lo mejor que desalojen porque están causando una perturbación en el desarrollo de la audiencia. Pero también pueden darse otro tipo de casos por lo que el juez que está dirigiendo la audiencia tiene que poner el orden de manera inmediata y para ello tiene las atribuciones que establece tanto la ley como la Constitución y los tratados y acuerdos internacionales de los cuales el Ecuador es parte. Por lo tanto, si le confiere esa facultad, esa atribución al juez que dirige la audiencia, él puede incluso limitar los tiempos para las intervenciones de cada uno de los sujetos procesales. ¿Y qué significa esto? Que si estamos ya en el debate, entonces los alegatos tendrá que presentarlos cada uno de los sujetos procesales. Si estamos en la audiencia de juicio, primero intervendrá el fiscal, luego el abogado de la acusación particular y finalmente el abogado del procesado. Ese es el orden. El tiempo, de acuerdo a la complejidad, será determinado exclusivamente por el juez. Y sobre todo, cuando ya estamos en la réplica o la contrarréplica, el asunto no puede irse de manera ilimitada. Tiene que limitarse. Y el juez tiene la obligación de dar el tiempo, pero ese tiempo tiene que ser dado en igualdad de condiciones a todos los sujetos procesales, porque todos tienen derecho a la defensa, como habíamos dicho hace un momento, y a presentar sus alegatos en todos los grados e instancias de un proceso penal, ya sea del ejercicio de la acción pública o del ejercicio de la acción privada. Tenemos algunas restricciones que el juez puede otorgarlas únicamente a petición de parte. Y si es a petición de parte, tiene que motivar el juez por qué está dictando esas medidas de restricción. Y las restricciones son, por ejemplo, audiencias cerradas al público y a la prensa en los casos exclusivamente previstos en el nuevo Código Orgánico Integral Penal. La imposición asistente es a guardar la reserva y, sobre todo, la reserva tiene que ser sobre la identidad de las personas que están acudiendo a una audiencia, fundamentalmente de los procesados. Y hay ciertos delitos que tienen esa característica donde se debe guardar la reserva de identidades. Esos delitos, por ejemplo, son el narcotráfico, todo lo que son delitos de narcotráfico a gran escala. Los delitos de delincuencia organizada, que son los más visibles, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí debe haber ciertas restricciones. Pero eso, como aclaré hace un momento, solo a petición de parte y el juez tendrá que dictarlas de manera motivada. ¿Y cómo tenemos que desarrollar la audiencia? Si uno de los sujetos procesales presenta un testigo o un perito como para que declare sobre un asunto exclusivo o técnico al tratarse de perito, entonces, el sujeto procesal que está presentando a dicho testigo o perito tiene la obligación de examinarle. Pero para cumplir el principio de contradicción, necesitamos que le demos la iniciativa o la oportunidad a los otros sujetos procesales para que puedan contraexaminar. Y cuando se produce el contraexamen, entonces, estamos cumpliendo con el otro principio que tiene relación directa con la oralidad, que es la contradicción. Si no hay contradicción, se entiende que estamos incumpliendo con las normas que regulan el debido proceso y que ustedes muy bien conocen que están reguladas desde el artículo 75 hasta el artículo 82 de la Constitución de la República y también estas normas están repetidas de alguna manera en el Código Orgánico Integral Penal y en el Código Orgánico de la Función Judicial. El juzgador es el que definitivamente dirige las audiencias y si él dirige las audiencias, tiene que cumplir además con el principio de concentración. Es decir, que la mayoría de asuntos controvertidos tienen que ser resueltos en la misma audiencia mediante las resoluciones interlocutorias. Es decir, que de manera verbal tendrá que decidir todos los asuntos controvertidos. Y es por eso que cuando hablamos de objeciones, las objeciones tienen que darse siempre y cuando exista la razón. No se pueden hacer objeciones de manera abierta. Las objeciones son definitivamente exclusivas. Puedo objetar, por ejemplo, si presentaron un testigo de manera extemporánea. Es decir, llevan un testigo a la audiencia sin que nunca haya sido anunciada esa prueba. Por lo tanto, no está cumpliéndose la norma legal ni la norma constitucional. también se puede objetar cuando la víctima está siendo a lo mejor revictimizada y lo que es más, cuando se hace referencia a su pasado, a su conducta anterior. Nada tiene que ver la conducta anterior con la comisión de un delito que se cometió en contra de la víctima. Por lo tanto, eso es objetable. Pero lo más importante para objetar son las preguntas que pueden hacerse en una audiencia, tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio. Cuando hacen el interrogatorio, no se permite preguntas sugestivas, es decir, preguntas que vayan avisadas a la respuesta. porque el fiscal o la persona que está presentando al testigo o al perito no es el que declara. El que declara tiene que ser la persona que comparece y que debe rendir su declaración con juramento ante los jueces competentes. Por lo tanto, no se permite hacer este tipo de preguntas. Pero en el contraexamen, sí es más flexible, se puede hacer las preguntas sugestivas. Y eso ya depende de la destreza, de la habilidad y del conocimiento jurídico que tenga sobre la oralidad en materia penal por cada uno de los sujetos procesales. Es necesario también indicar que no se permiten preguntas incriminatorias. Imposible de poder aceptar porque eso rompe con todo lo que son los derechos y garantías del procesado. El procesado no puede ser interrogado con este tipo de preguntas donde en definitiva se le esté atribuyendo o se le esté haciendo la atribución de que él es el responsable de la comisión del delito. Por lo tanto, eso es totalmente limitado. No se pueden hacer preguntas que vayan a, como por ejemplo, preguntas vagas, preguntas impertinentes, es decir, no relacionadas con lo que estamos investigando. Si la investigación es sobre un delito de homicidio, no podemos hacer a un delito de robo o aspectos que se relacionan con el narcotráfico. Estamos juzgando la muerte de una persona. Consecuentemente, las preguntas, es decir, el examen y el contraexamen tienen que estar orientados hacia esa finalidad para determinar tanto la existencia de la infracción como la participación o la responsabilidad del procesado. Aclarando que cuando hablamos de grados de participación criminal, nuestro código orgánico integral penal nuevo ya establece solo dos grados, es decir, autores, tanto autores materiales como autores intelectuales y los cómplices, solo hay esos dos grados, pero este particular entrará en vigencia luego de los 180 días que está determinando la norma transitoria del código orgánico integral penal. por lo tanto hay que clarificar y decir que solo estas normas que se relacionan con la oralidad entran en vigencia desde que se publicó en el registro oficial el nuevo código orgánico integral penal. Pero lo más relevante de estas normas que dije que están comprendidas en los artículos 560 al 570 lo más relevante repito es la motivación las resoluciones que den los jueces en las audiencias porque tienen que hacerlo en el momento de la audiencia después de la deliberación que es reservada tienen que ser debidamente motivadas es decir explicadas en los hechos en las pruebas pertinentes y en las normas tanto legales como constitucionales aplicables al caso concreto esto es fundamental porque este cambio ya estamos ya llevando a cabo en cada una de las audiencias que realizamos en la Corte Nacional de Justicia por lo tanto deben llevar a cabo ya con este tipo de motivación en cada una de las audiencias que se lleven a cabo en los diferentes juzgados y tribunales de las diferentes instancias e incluso de los recursos extraordinarios como es el de casación y el de revisión esta norma también está determinada de manera precisa en el artículo 76 7 L de la constitución de la república donde es la se está determinando de manera clara lo que es la motivación 77 perdón 76 7 L de la constitución de la república que está vigente allí está hablando de la motivación y esta motivación con estas normas que estamos explicando en este momento ya tiene el carácter de obligatorio es decir no decir únicamente si se dicta sentencia ratificando el estado de inocencia o se dicta sentencia condenatoria o se dicta una medida cautelar sin hacer las respectivas reflexiones tanto de los hechos como de las normas jurídicas y constitucionales a que se refiere esa audiencia exclusiva por lo tanto la motivación es esencial y una vez que ya se decida de manera verbal en el momento de la audiencia de manera motivada entonces los jueces tendrán el plazo legal que establece la ley para dictar tanto los autos como las sentencias debidamente motivadas ya por escrito y desde ese momento pues ya tendrán derecho a presentar los diferentes recursos es importante que existen audiencias en las que generalmente se dictan las resoluciones pero hay otros asuntos que son controvertidos que no se van a dictar las resoluciones por escrito por ejemplo la norma dice que no se dictará autodesiculación de llamamiento a juicio mediante un automotivado si no será en la misma audiencia pero esta norma no es que está entrando en vigencia este momento esa norma entrará en vigencia luego de los 180 días que establece la normativa transitoria del código orgánico integral penal solo lo que está en el artículo 560 al 570 entra exclusivamente en vigencia las otras normas entrarán en el plazo que está determinado en la ley es decir que queremos que usted como persona que se está capacitando no tenga conflictos en las aplicaciones de las leyes únicamente estas normas que están determinadas en los artículos que acabo de indicar entraron en vigencia de manera inmediata las demás normas entrarán en vigencia en los 180 días aclarando que también entra en vigencia todo lo que son principios del debido proceso y lo que son reformas al código orgánico de la función judicial si hay alguna pregunta algún asunto controvertido estamos prestos para que ustedes hagan las consultas y por este medio telemático nosotros poder contestar y de esa forma aclarar y lo que es más importante unificar los criterios porque los jueces tenemos que tener un solo criterio y eso va a garantizar la seguridad jurídica en la administración de justicia en materia penal les agradezco la presencia de ustedes y esperamos en los próximos días no solo hacer estas capacitaciones virtuales sino también hacer la capacitación de manera presencial donde podamos discutir de manera directa asuntos que son muy controvertidos y que entrarán muy pronto en vigencia de acuerdo a esta nueva normativa del código orgánico integral penal muchas gracias consejo de la judicatura hacemos de la justicia una práctica diaria de la justicia de la justicia Gracias por ver el video.